El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, brindó detalles de las zonas afectadas por las constantes lluvias que ha presentado el país en los últimos días. Las afectaciones más fuertes las hemos tenido del Departamento de la Libertad, Son Sonate y Aguachapán. No obstante, tuvimos lluvias muy fuertes en Chalatenango, en Morazán y La Unión. La alerta en el país continuará. Por esta razón, la carretera litoral se mantendrá cerrada en horas de la noche como manera preventiva. El director de Protección Civil también habló de cuántas personas se han atendido, viviendas afectadas y albergues habilitados en todo el país. Han tenido cuatro personas lesionadas, 626 personas albergadas, seis personas autoevacuadas, 13 albergues activos, cuatro carreteras anegadas. Por las constantes lluvias, los ríos desbordados fueron los que más preocuparon a las autoridades. Los ríos desbordados son prácticamente todos los ríos, pequeños ríos de la Libertad, Son Sonate y Aguachapán, excepto los ríos más grandes, que no desbordaron. Este es un informe especial de Televisión Son Sonateca. Para Telenoticia 21, Briseida Morán.